Muy pero muy buenos días, tardes, noches, la hora que sea que nos estén escuchando, queridos audioescuchas del internet y gente en búsqueda de información, sobre todo información que tenga que ver con la hermosa y maravillosa carrera de diseño gráfico cuya pasión es nuestra pasión. Como dice la miniatura. Como dice la miniatura, ¿verdad? Pero por supuesto. ¿Sí? Sí, la hice yo. Estoy completamente orgullosa de mi propuesta, ¿la puedo defender? Por favor. Bueno, está inspirada en las antiguas y los antiguos posts de las primeras redes sociales de estos años por allá, el 2007-2008, llamada Fotolog. Caída de carnet máxima. Peinados Pokémon Express. Y en esa época cuando estábamos así como incursionando en lo que era el Photoshop y esas cosas, y uno le ponía ahí como todos los estilos y todas las cuestiones que encontraba. Y para qué decir, pues Comic Sans, la mejor tipografía para gente disléxica como uno. Mmm, qué loco. Eso tiene que ver mucho con el avance de la tecnología porque Fotolog nació gracias a la aparición y la masificación de las cámaras digitales. Exactamente. ¿Cachai? Yo no tenía. Yo subía dibujitos. Y mis mejores pulentos diseños gráficos. Bueno, pero antes de que se vayan chicos y abandonen este video, primero comentarles que esto es un podcast, por eso no hay video, sino que vamos a estar. Es solamente audio, solamente nos pueden escuchar, nos pueden poner de fondo mientras lavan la losa, hacen aseo, hacen su cama. Atienden el McDonald's. Atienden el McDonald's también. Pero chiquillos, hoy día vamos a hablar específicamente de la carrera de diseño gráfico, dígase como área de estudios, como universidades, como todo lo que tienen que saber antes de tomar la decisión de estudiar. La gran decisión de estudiar diseño gráfico en Chile. Exactamente. ¿Y por qué quisimos hacer este podcast, mi querida Francisca? Porque ya teníamos la primera parte lista sobre el diseño gráfico en el que explicábamos más o menos en qué consistía la carrera y más o menos qué cosas hacemos. Exactamente, el mundo del diseño, además, ¿cómo se dice? Dirigido a nuestro público chileno, que es la gente que va a venir y va a entrar a estudiar en las universidades chilenas. Pero particularmente hoy día, si es que alcanzamos a subir este capítulo hoy día. Sí, sí, vamos a alcanzar. Hoy día se libera los resultados de la prueba de transición universitaria. Sí, PTU. La PTU, la PTU, la no sé cómo se llama. Antes era la PCU. La que viene después de la PCU, que muy parecía. Antes era la PAA. Les piden la misma prueba para entrar a todas estas universidades, institutos y todas estas cuestiones, así que para eso estamos aquí hoy día para guiarlos y darles nuestros mejores tips. Exactamente. Porque nos han llegado muchas preguntas, porque de hecho es uno de los más capítulos a los que mejor les ha ido en YouTube. Porque sabemos que la gente necesita información y sobre todo de diseñadores que realmente están ejerciendo la carrera, como nosotros, Francisca. Y que estudiamos en Chile. Y que estudiamos en Chile, exactamente. Y que vivimos de esto, lamentablemente. Fue lo que elegimos hace 10 años. Exactamente. Hace más de 10 años. Sí, pero hay mucha gente que deja la carrera a la mitad o después de haber terminado la carrera se dedica a otra cosa. Exactamente. Entonces, de hecho, cuesta encontrar a veces diseñadores que realmente se estén dedicando, que les guste lo que hacen y que más encima estén dispuestos a compartir su experiencia. Sí, en el primer capítulo hablamos de por qué entramos a estudiar diseño gráfico, qué cosas nos motivaron y más o menos qué cosas vimos en general. Tips. Tips en general, sobre todo temas de materiales, computador y todas esas cosas que van a necesitar dentro de la carrera. Así que, si quieren ir a escucharlo, sí, les vamos a dejar aquí el link al video para que lo vayan a escuchar después de este, porque en este les vamos a explicar cómo elegir la carrera en Chile. Y qué es lo que van a aprender en la carrera realmente. Qué es lo que van a aprender, cómo elegir, más o menos cómo postular, si tampoco les vamos a hacer la tarea. No, exactamente. Pero más que nada es como qué esperar cuando estás esperando, como un embarazo. Esto es casi como un embarazo. Aquí ya están pariendo, Yoni, porque aquí ya tienen que tomar la decisión de para dónde se van. Sí, y aquí empiezan a pagar. Y aquí ya empieza a salir la platita, sí, porque aquí ya se empiezan a tomar ciertas decisiones económicas muy importantes para todas las familias. Para todas las familias y para toda la vida. Y para toda la vida, sí. Así que eso, chicos, sin nada más que decir luego de esta breve introducción, vamos inmediatamente con ¿Dónde estudiar? Centros de formación, universidades, institutos. Hay muchas, pero muchas alternativas para estudiar la carrera de diseñador gráfico. Creo que en el capítulo anterior también hablamos de los tipos de diseñadores gráficos que existen. Sí. Cachá, hoy día no vamos a ahondar tanto en ello, pero sería importante también que lo vayan a escuchar en ese capítulo. Pero dependiendo del tipo de diseñador que quieren ser, va también a ser determinante la institución en la que quieran estudiar. Exactamente, muy importante. Pero antes de eso, quiero derribar un mito que de hecho fue una de las cosas que motivó a hacer este capítulo de podcast. Que fue un capítulo de podcast, de hecho, de un youtuber que yo sigo que es muy talentoso en Blender, que se llama Blender Guru. Para los que lo conozcan, habla en inglés porque el capítulo está en inglés. Pero él habla del daño que le hacen las escuelas de arte a los estudiantes año tras año. Porque la realidad es que las escuelas de arte apestan, son pésimas. Y esa es la realidad, chiquillo. O sea, por más que se metan a estudiar, lo estamos desanimando desde ya. Pero es importante que se tomen con la realidad, chiquillo. Cuando entren a estudiar a la carrera, lo que les van a enseñar les va a servir. Van a pagar por una buena educación, eso no les quepa duda. Pero probablemente para la fecha en que ya hayan salido de la carrera, la información que aprendieron ya va a estar sumamente desactualizada. Obsoleta. Y yo tenía un profesor que siempre decía eso, que también lo mencionamos en el capítulo anterior, que empezaba con Z. Sí, y es uno de los mejores profesores que tuvimos en la carrera. Y sigue estando en la Chile, por si acaso. Sí, exactamente. Pero fue un profesor honesto en decirnos eso. Sí, cabronísimo, pero honesto. Honesto. Maldito. Y esa es la realidad. Por eso es súper importante de nuestra parte que les digamos eso, chiquillo. O sea, por más que de repente entren a una buena universidad, lo que ustedes están estudiando, cuando terminen saliendo, ya va a estar obsoleto. Sí, así que como consejo estén, no especializándose, pero sí estudiando constantemente. Actualizándose. Exactamente. Y bajo el precepto de que puede que, a pesar de que entren a una buena carrera, les toquen algunos profesores malos. Y también existen profesores malos. Sí. Y no por eso se frustren. No sé si se pueden frustrar. Tienen todo el derecho. Pero en general, esa es una de las razones por la que la educación, sobre todo en escuelas de arte, y digas en escuelas de diseño, termina siendo mala o deficiente. Yo creo que esa es la palabra. Deficiente. Deficiente. Con los conocimientos, como uno esperaría de una universidad, como te la pintan en las películas gringas, que ese es el tema. Yo creo que uno tiene muchos prejuicios con respecto a la universidad. Que piensas que va a romper la pena, salgas de la universidad. Tal vez en otras carreras, pero diseño es una cuestión muy ambigua, que cambia constantemente y que depende netamente de uno mismo. Exactamente. Y de tus habilidades, de cómo las cultives dentro del tiempo de la carrera. Ahora, ¿qué depende o qué consejos das tú para poder elegir una universidad, centro de formación de niña, a pesar de que ya dijimos que va a depender de qué tipo de diseñador quieran ser? Primero, va a depender de tus notas académicas, porque eso cierra mucho. Si te fue mal en el colegio, por más que lo intentes, es muy difícil que te den una beca. Entonces, vas a tener que optar por lo que te alcance el bolsillo. O que te vaya increíble en la prueba de selección universitaria, que yo no sé cómo se llama. La APTU. Prueba de transición, lo que sea. Claro, y saca puntaje nacional, por más que te ha ido mal durante... No, si sacan puntaje nacional, están al otro lado. Pero es muy poco probable que alguien con puntaje nacional, o muy buen puntaje, entre a estudiar diseño. No, y también es muy poco probable que alguien que no le fue bien durante toda su vida académica, saque puntaje nacional. Esa es la realidad también. Hay que decirlo. Ah, ¿no? O sea, puede existir una posibilidad así... ¿De que no te haya ido bien en el colegio, pero sí en la prueba? Que haya, no sé, pues, sido por medio... Pero hiciste un excelente preuniversitario, por ejemplo. Aún así, pues, por algo no te fue bien en el colegio, ¿cachai? No lograste absorber bien los conocimientos. Puede ser, no sé. Y en un año no vas a lograr sacar el puntaje nacional. No sé, uno nunca sabe realmente. No, uno nunca sabe. O podrías haber estado en un colegio también mediocre, pero haber sido un excelente estudiante y haber sacado puntaje nacional. También, exactamente. Bueno, el punto, chiquillos, basándonos en eso, es el tema del financiamiento. Sí, eso es algo muy importante y lo vamos a decir aquí. Es muy importante. Es muy importante porque estudiar, sea lo que sea, hoy en día es caro. Y estuvimos viendo los aranceles... Y nos fuimos de voto. Y nos fuimos de voto. Como decimos en chileno, nos caímos de raja. Concha, ¿le vale que es tan caro? Johnny, por Dios. Para cuando entramos, es tan carísimo. O sea, para allá cuando yo entré, estaban mucho más caros que cuando Johnny entró. Tú que cheques, yo cuando entré al UTEM, y se lo voy a decir así francamente porque se caigan de voto, el arancel del UTEM anual era un millón setecientos. ¿En serio? En serio. O sea, literalmente los chiquillos y los mismos profesores decían que el UTEM era la universidad de los pobres. No buscaste el arancel del UTEM, ¿verdad? No, no busqué el UTEM. No sabemos a cuánto está ahora. No, no lo siento. Pero después cuando yo me cambié al UTEM, la Chile estaba en dos millones setecientos. Ya. Cuando yo entré. Cuando yo entré, estaba bordeando los tres millones. ¿Y ahora cuánto está? Y ahora la Universidad de Chile, la carrera de diseño, de diseño en general, no diseño gráfico ni nada, es diseño en general, está a cuatro millones setecientos cuarenta mil quinientos pesitos. ¿Quinientos pesitos? El año. El año. Cuatro millones setecientas lucas. Cuatro millones setecientos. O sea, está al nivel de precios de lo que cuesta a veces una universidad privada. Yo estaba pensando en que te podría comprar un año todos los años. O sea, un auto todos los años. Sí, sí. No un auto último modelo. No, y la matrícula está a ciento cincuenta y siete mil pesos, que dentro de las que busqué no está tan cara, pero cuando yo entré de niños y niñas tuve que hacer una vaquita en mi familia para poder juntar noventa y ocho mil pesos. ¿Eso cuesta tu matrícula? El primer año. Después ya empezó a subir y ahí la empecé a pagar yo misma cuando iba a los eventos y así mis moneditas, pero cada año subía más y me adoría más. Creo que mi última matrícula fueron como ciento veinte mil pesos. Yo llegué a pagar como ciento treinta y algo, la última matrícula. Sí, es que el último año que tú estuviste subió mucho. Sí. Subió muy de frontal. Así que eso, chicos, lo primero que yo les recomiendo que revisen, antes incluso que la mayo o cualquier cosa, vean sus posibilidades económicas. Sí. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que entra a estudiar la carrera, no la termina y queda con esta deuda. Así de sencillo. Hay varios compañeros que todavía tienen su deuda ahí y la están pagando o la van a empezar a pagar y ni siquiera terminaron la carrera, exactamente. ¿A ti te estoy hablando? No, mentira. Pero qué rabia esa cuestión. Bueno, Johnny ahora actualmente está pagando su fondo solidario. Mi fondo solidario que es solidario tiene un poco. No, nada, nada, nada. No te hacen ni un cariñito. Pero el K es peor. Yo estudié con beca. Ahí les vamos a explicar cómo se obtienen las becas. Ahora, afortunadamente, gracias a las obras, Shele, existe la gratuidad. Así que investiguen qué universidades, qué centros técnicos de formación profesional y todo eso tienen o están adscritos a la gratuidad porque es súper importante. ¿Qué otra cosa, chiquillo, y que es súper importante es que busquen si la universidad está acreditada y por cuánto? Sí. La Chile, de hecho, está acreditada como por siete años. O sea, eso habla muy bien de la carrera. Sí, pero me acuerdo que hubo unos años en los que estuvimos nosotros estudiando. Un semestre perdimos la acreditación. Como que sí, que no, que sí, que no. Como que sabíamos que se le iban a dar porque era la Chile. Pero como que no se le merecía. No, pero la perdieron un semestre. Ah, ¿sí? Sí, la perdieron un semestre y estuvimos desacreditados. El problema es que cuando la pierden, a ti no te dan las becas. Exacto. Entonces, ese es uno de los temas. Y lo otro que también pesa en tu currículum, salir de una universidad no acreditada a la hora de buscar trabajo. Cache, pero eso es para otro link podcast que vamos a hacer. Sí, eso ya es otra cosa. Cuando ya hayan entrado a estudiar y ya estén ahí, ahí ya vamos a hablar. Ahora, antes de, queremos dejar igual la invitación abierta a todos los que nos estén escuchando y ya hayan estudiado diseño, estén estudiando diseño, a que nos dejen porfa sus comentarios, sus mejores tips para todos los cabros que están postulando. Porque nosotros igual ya somos una generación vieja, así que estamos con cosas, salimos hace rato, rato de la universidad. Pero hemos tenido que estar en constante actualización también nosotros. Exacto, exacto. ¿Qué más? Eso, pues. Si no les alcanza la plata, investiguen qué becas pueden optar. Sí o sí tienen que rellenar el FUAS. El FUAS. Ese maldito FUAS que me irritaba el colon todos los años, que es el formulario único de acreditación socioeconómica. Ese sí o sí lo tienen que rellenar y ahora afortunadamente se hace por internet. En los tiempos hay que rellenar unos papelitos y llevar todo impreso a bienestar estudiantil. Agua, las boletas de la luz. Todo, todo, era patético. Así que de verdad empiezan a juntar todas sus boletitas, el sueldo de los papitos, todo el agua. Tengan todo muy bien organizado. Porque se lo van a pedir todo, súper bien organizado. Así, si ya hicieron el registro social de hogares, van a poder hacer el FUAS fácilmente. ¿Cuál es el problema y por qué no te da dolor de guata? Porque los plazos son súper cortos, chiquillos. Son súper cortos. Te avisan con tres semanas de anticipación que va a cerrar el proceso postular, así. Entonces tenés como que, de verdad, en esas tres semanas correr juntando los papeles. Sí. Y en nuestros tiempos más encima, por ejemplo, en mi caso, que yo no vivía con mis papás cuando estaba en la universidad y ni siquiera tenía celular, me acuerdo. No, me acuerdo que cuando llegué para acá, recién me había comprado celular. Estar llamando a mis papás para decirles como, oye, necesito que me junten a este papel. A veces las cuentas, en esas tres semanas, ni siquiera llegaban las cuentas de la casa y te piden la del último mes. Entonces era un dolor de guata horrendo. Ahora afortunadamente las podemos sacar todas por internet y hay registro y todo. Así que no hay excusas para buscar todos los papeles que necesitan para las becas, la gratuidad y todas esas cosas. Ahora, como consejo general independiente de, traten de estudiar sí o sí en una universidad pública y de renombre. Dígase Universidad Chile, Universidad Católica. Universidad Católica de Valparaíso, la UTEM también. La Universidad de Valparaíso también es una de las buenas de diseño. La Universidad de Talca también está entre las buenas universidades de diseño. Y ya privadas tenemos la UDP, y la UDP. Y nosotros de formación ya tenemos creo a la Santo Tomás, pero no tenemos como referencias ni nadie que nos haya dado su opinión. Siempre nos preguntan. Y déjanos en los comentarios, chiquis, y ojalá gente que haya estudiado ahí pueda responderle sus consultas, porque nosotros no sabemos. Lamentablemente ya hemos dicho, pero lo vamos a decir nuevamente. Nosotros dos salimos de la Universidad de Chile. Chile, ¿cachai? La Universidad Nacional y toda la cuestión. Para la gente que nos está escuchando fuera de Chile, exactamente. Pero fue por el renombre, fue por el prestigio. Yo entré por las becas. Por las becas, exactamente. Pero no es como que yo haya sentido que es la mejor universidad de Chile. No, yo tampoco. ¿Cachai? Sí. Bueno, ya vamos para allá. Pero tampoco conozco otra experiencia. No. ¿Cachai? Entonces eso es lo que hablábamos en un principio. Igual sentí que mi educación fue deficiente. Ese es el tema. No decadente. No decadente ni mediocre, pero deficiente. Le faltaron muchas cosas. Estaba muy desactualizado ya para nuestra época. Exacto. Imagínense. Ahora está mucho más actualizada. Exacto. Nosotros entramos en la época de transición cuando se estaba empezando a actualizar la maya. Y de hecho estuvimos revisando las mayas, pero ya vamos a hablar de eso en un segundo. ¿Qué más nos está faltando sobre el tema de la postulación? El puntaje. El puntaje. Para las universidades estatales, yo la busqué, que es la Cato y la Chile, que es como las que más se conocen, mínimo necesitan 600 puntos de ponderación. Ahora, el mínimo para postular son 475, pero el corte del año anterior fue 600. Entonces sí o sí necesitan ponderar entre todas las pruebas, su nota, el ranking, todas esas cuestiones, 600 puntos. Y es muy probable que con 600 raspados chiquillos no queden. Es muy probable, sí. De hecho, necesitan por lo menos unos 650, diría yo. Con 650, considerense adentro. Porque los cupos por cada carrera, o sea, por cada universidad son muy pocos. A lo más entran unas 150 personas y a veces menos. Y entre medio hay cupos como especiales para gente con becas, de excelencia académica, cupos de, no sé, pueblo originario, cosas así. Entonces igual hay menos cupos para los que no tenemos nada. Exactamente. Para los que dimos la prueba nomás. Eso, la Chile y la Cato 600. Y cuando vayan a postular, que esto es muy importante, que para nosotros también aplicaban esos tiempos. Imagínense, hace muchos años. Las primeras preferencias, las primeras cuatro, son las que cuentan en la postulación. A partir de la quinta hay muchas universidades que ya no te consideran. Por ejemplo, yo quiero estudiar diseño en la Cato, pero pongo la Cato en quinto lugar. Porque en primer lugar puse la Chile y en segundo puse arquitectura en la Chile. Y en tercero puse ingeniería en la Chile. Y en quinto quedó la Cato, es muy poco probable que yo quede la Cato. Sí. Por más que tengas el puntaje. Exactamente. En las primeras... En las primeras dos. En las primeras dos que puse. Y eso también es un consejo chiquillo de vida. Nosotros al menos, yo lo hice, de poner solo tres postulaciones. Yo puse tres. Yo también puse tres. Puse diseño en la Cato en primero, porque en esos tiempos te dan un descuento, no me acuerdo si en la matrícula o en el Adancel, si los ponías en primer lugar. De hecho, hay muchas universidades ahora, cochinas encuentro yo, que si los pones en primera opción, te dan la matrícula gratis. Maldito. En segundo puse la Chile en diseño y en tercero puse arquitectura en la Chile. Pero yo decía así como, por favor, no quiero quedar en arquitectura, no quiero quedar en arquitectura. ¿Y por qué la pusiste? Porque, ¿por si acaso? Porque arquitectura de dineros. Porque me quedaba ahí un espacio y fue como, ya, sí, no, sí, no. Y a mi mamá le dije, no mamá, si puse arquitectura primero. Claro, en caso de así, ni siquiera había revisado la malla, yo creo. No, nada, 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 ni siquiera sabía dónde estaba la facultad. Usted no lo haga. No lo haga. No sea como la Fran. Exactamente. Y ahora el consejo, porque suele decir mucho, muchos padres dicen así como, no, es que el niño quedó en la de Magallanes. Así como que lo mandaron para ir al pobrecito. No, ustedes. A la Austral. A la Austral, así se va a tener que ir de la casa. Chiquillo, ustedes son los dueños de sus postulaciones. Por más que les digan, no, pon cualquiera como para que digan algo, realmente no es el mejor consejo. Porque el quedar en algo, finalmente, por quedar, va a traer decepciones, va a traer frustraciones, van a perder ese dinero y todo el asunto. Entonces, la realidad es que no todos estamos preparados para la universidad, ni siquiera para estudiar diseño, ni siquiera para estudiar otro tipo de carreras. Tenemos, a veces, que estar preparados para lo que somos en la vida. Esa es la cuestión. Bueno, a lo que va el Johnny, no postulen a la universidad de Talca si viven en Arica. Claro. Porque si viven en Arica y quedan en Talca, ¿cómo se van a ir de Arica a Talca? Y sobre todo una carrera que ni siquiera les tinca. Les tinca tanto. Claro, y dicen como, no, pero me va a dar el puntaje. No estudien porque les dio el puntaje, cabrón. Hagan otro año de preu, trabajen, vuelvan a dar la prueba. Maduren. Y, claro, maduren un poco. Con respeto, se lo estamos diciendo con respeto. No, lo estamos, exacto. Porque lo vimos en compañeros que entraron a estudiar diseño. Porque solamente les daba el puntaje. Y al final terminaron súper tristes y frustrados de la carrera. Y se salieron en primer semestre. Exactamente. Por más que sea la Universidad de Chile, ¿cachai? Que de verdad, sí, en Chile es una de las universidades de mayor renombre. ¿Cachai? Aún así, esa no fue satisfacción suficiente para continuar en la carrera. Entonces, de verdad, piensen muy bien en lo que están postulando. Y, bueno, ya en el otro podcast, digas en el anterior, hablamos de la motivación y todo el asunto como para haber estudiado esta carrera, chiquillos. Y para haberla terminado, porque terminar la carrera también es otra cuestión bastante power. Exactamente. Y piensen, insisto nuevamente, que se van a estar echando arriba de 4 millones de pesos al año. En la Universidad de Chile. Porque si quieren les doy el arancel de la Cato que lo tengo aquí mismo, lo estoy mirando. Y está a 5 millones 980 mil pesos el año. Ese sí que es un auto nuevo. Carísima, al año. Y niños, piensen que todos los años esto sube. O sea, recen porque les toque gratuidad. O una buena beca. Yo, por ejemplo, tuve la beca Bicentenario que justo salió ese año, porque era el Bicentenario de Chile. Y no pagué nada los primeros años. Pero como me eché un ramo y después el arancel de referencia subió, tuve que empezar a pagar la diferencia. Que no era mucha, pero igual era plata que yo tenía que sacar de mi bolsillo todos los meses. O sea, miren, tomen en cuenta que a la larga necesitarían básicamente, en la Católica al menos, 800 mil pesos mensuales. Solo para pagar el arancel, para pagar su movilización y pagar los materiales. Mensualmente 800 mil pesos. O sea, cada uno no es ni el sueldo que gano yo. No es ni el sueldo que ahora gano como diseñadores. No, en el primer año por lo menos. No sé, tal vez el tercero, cuarto, quinto. Y dependiendo también del área de especialización. ¡Es mucha plata! Exactamente, chiquita. Entonces, ahí ustedes tienen que medir si vale la pena o no también. Sí, bueno, en la Universidad de Talca, la arancel está a 3.765.000. Y la matrícula vale 200 luquitas, un poquito menos. Y en la UDP, ya vamos a hablar de universidades privadas, la matrícula está a 592 luquitas. La matrícula. 562, la matrícula. Una cosita poca, sí, unas 500 luquitas. Que se pagan al tiro, por si acaso. A veces te dan la posibilidad de pagarlas como en dos o en cuotas. 500 luquitas, pues cabrón. Y el arancel está a 5600. O sea, 5.600.000. Que anda por ahí con la Cato, pero la Cato es la Cato y la UDP es una privada. Entonces ahí tienen que ver de verdad para dónde van a postular porque van a gastar mucha plata. O van a endeudar a sus familias con mucha plata. O sea, el punto, yo creo que porque hemos andado, ya llevamos como veintitantos minutos hablando de esto, pero es súper importante, chiquillo, porque ustedes le tienen que vender esta carrera a sus papás. Exactamente, yo por eso dije, voy a quedar en la Chile, porque yo sabía que en la Chile me iban a dar becas, como fuera, no me importaba cómo, pero me las dieron y quedé. Y solo por eso puedo entrar a estudiar diseño. Exacto. Si no, no sé qué estaría haciendo. Es que ese es el punto, o sea, si tus papás te van a tener que pagar la carrera a chiquillos, van a tener que llegar así, pero con una torre o un maletín de argumentos para que les financien esto, ¿cachai? Ojalá sus papás hayan creado, no sé, un fondo mutuo para ustedes desde que nacieron, donde fueron metiendo platita o se hayan sacado el loto para poder pagarles la carrera de cero, porque de verdad sale mucha plata. Es una carrera cara, ¿cachai? No es la carrera más cara de la vida probablemente, pero es caro, es súper caro. Sí. ¿Cachai? Ya. Eso, ya que pasamos como la parte de postulación, la parte de plata, la parte de... Las primeras trabas para decidir si entras a estudiar diseño. Exacto. Supongamos que ustedes ya entraron a estudiar diseño. Ya quedaron matriculados, ya se decidieron. O ahora están pensando en la universidad, porque también es tan importante, es necesario que sepan qué es lo que van a estudiar dentro de la carrera. Dígase los ramos, la malla curricular y qué es lo que literal necesita aprender un diseñador gráfico. ¿Cachai? Hoy en día. Hoy en día. Igual no ha cambiado tanto la estructura de aprendizaje, siento, pero sí han cambiado los contenidos, obviamente. Han cambiado los nombres de los cursos. Han cambiado los nombres de los cursos, te los ponen más fáciles. Y han agregado algunas cosas que, por ejemplo, nosotros no teníamos. Sí. Comparamos nuestra malla antigua con la malla actual de la FAO, de la Universidad de Chile, y hay varias cosas que a mí me hubiera encantado tener en mi tiempo. Exactamente. Ahora no sabemos si estarán bien impartidas. Eso es lo otro. Pero ya que la malla te lo diga, suena sexy. Suena prominente, pero ¿cómo? No, no, como propositivo. Propositivo. ¿Cómo que te dice algo más? Te llama, te dice así como, oh, aquí hay cosas buenas pasando. Estudia aquí conmigo, gatiñe. Claro, ven a hablar conmigo. Exactamente. Pero miren, chiquillos, en términos generales, todas las carreras de diseño siempre se van a dividir en un ramo general, que no sé si ahora se llamaba proyecto, en nuestros años se llamaba taller. En la UTEM también se llamaba taller. También se llamaba taller de diseño. Taller era el ramo que te daba dolor de guata, porque supuestamente en taller tenías que aplicar todo lo que vienes en los demás ramos. Exactamente. Y uno pollo en primer año no cacha nada, pues. Absolutamente nada. O sea, llegas con cualquier cosa. Igual en primer año la escala como de aprendizaje es más exploratoria. En primero. Sí, en primero. Ya en segundo empiezas a aplicar. Te empiezas a aplicar, claro, y se empiezan a poner un poquito más exigentes. Ya en tercero empiezas a trabajar como que estuvieras trabajando con clientes reales. Y ya en cuarto es clientes muy reales. Ya eres un diseñador, entonces ya tienes que saber cómo funciona la cosa. Exactamente. Y ya en quinto año es tu título y listo, y te fuiste pata en el poto y a trabajar. Exactamente. Entonces el gran ramo que hay es taller o proyecto, que ahora en la pauta es más proyecto. Y aparte están los cursos de especialización en los que uno debería estudiar cosas que te especialicen en ciertos temas o ciertos ámbitos del diseño. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado en mis tiempos haber tenido más ramos audiovisuales o más ramos de ilustración y no va bien. O los profes no se dedicaban mucho a eso. O, por ejemplo, yo una vez tomé un curso de cómic y no me gustó y me fui. Y me fui a jugar básquetbol. ¡Brillante resplendente! Sí, era una pésima basquetbolista, pero me sirvió mucho. ¿Sí? Sí, sí, sí. También para distenderse, porque yo encuentro que no todos tus ramos pueden ser enfocados en la carrera. También necesitas como otros cursos de formación, ¿cómo se dice? Formación... Integral. Integral para bajar un poco la carga académica. Exactamente. Por sobre todo, a veces, chiquillo, hay aquí un consejo de la vida. Cuando uno entra a estudiar piensa como que tienes que solamente estudiar. Pero de verdad, preocúpense de hacer amigos y de hacer contactos. Porque a la larga los contactos te van a servir más en la vida que de repente haberte matado estudiando y no haber hecho vida social. Y eso es otro detalle, en el diseño se trabaja en grupo. Todos los trabajos son en grupo, excepto el título. La gran mayoría sí son en grupo. De hecho, en algunas universidades el título también es en grupo. En algunas universidades. En la nuestra, por lo menos, no. No fue en grupo. Pero prepárense para trabajar en grupo y tengan mucha paciencia, porque de repente te puede tocar un grupo muy bueno como uno muy malo. Bueno, y aquí también vamos a hacer una diferencia con respecto a una pregunta que nos dejaron hace poco que lo hablamos en el podcast anterior, que era la diferencia entre un diseñador operario y un diseñador gráfico de proyectos. Ah, te preguntaron, pero si lo explicaste bien en el capítulo. Sí, pero hace poco lo preguntaron en qué se diferenciaban realmente. Y el tema es que básicamente un diseñador operario no necesita de repente comunicarse tanto, sino que un operario, digase, opera máquinas. No necesariamente máquinas, pero también puede ser muy técnico, puede ser muy buen productor. Un productor de colores. Gráfico. Exacto. No productor de colores, sino productor de imágenes. Por ejemplo, la gente que hace las imágenes para redes sociales, que ahora se necesita mucho, puede ser no necesariamente un profesional, digase, o alguien que haya salido de una universidad, pero también puede ser alguien muy seco de un instituto profesional, porque se necesita gente que sepa manejar ese tipo de cosas. Exactamente. También existen operarios de imprenta, gente que calibra los colores, gente que se encarga, por ejemplo, hasta de las etiquetas de la bebida, y eso es súper específico y no es para nada mal pagado. ¿Cachai? Por eso no piensen que de repente un diseñador operario es como un título degradado del diseñador de proyecto. Solamente tiene habilidades distintas, porque el diseñador de proyecto, que es como un poco lo que trabajamos nosotros, siempre va a tener que estar comunicándose y defendiendo sus propuestas y generando todo en base a comunicación. ¿Cachai? Por eso es súper importante, y también lo dijimos en el capítulo anterior del 8 Podcast, aprender a conceptualizar, aprender a vender tus ideas, aprender a ver Masterchef. Sí, después de que escuché ese capítulo no encuentro que Masterchef sea una buena referencia, pero lo que vamos con el tema de Masterchef es que vas a tener que defender tus ideas frente a alguien que supuestamente sabe más que tú. Y tienes que, igual que tus papás, convencerlos de por qué tu propuesta es buena. Exactamente. Y a veces pasa que los profesores, en vez de guiarte, te confunden más, entonces ahí también es súper importante tener referentes por fuera de la universidad y aprender un montón de otras cosas por fuera de la universidad. Ahora hay un montón de redes sociales en las que pueden sacar un montón de inspiración partiendo por Instagram. Hay una red social a mí que me gusta mucho que se llama Dribble, que es con tres B de larga, que es Dribble como de bote, de pelota, como de básquetbol. De hecho, el ícono es una pelota de básquetbol. Es muy bueno porque ahí hay referentes. Puedes encontrar trabajo freelance. Me llega un newsletter con información valiosísima sobre las tendencias de diseño. Así que suscríbanse a Dribble si van a entrar a estudiar diseño o si están estudiando diseño porque de verdad es un muy buen referente de todo lo que se está haciendo ahora actualmente en diseño. Y no estoy hablando solamente de redes sociales ni producción gráfica, sino de lo que se viene en el futuro que es todo el tema de las aplicaciones, el diseño UX, el diseño UI y las animaciones. Exactamente. Y el 3D. He dicho. Sí, es que gracias a las redes sociales se abrieron un montón de... Y Vihans. Un montón de nuevas formas de consumir contenido y de crear contenido. Sí. ¿Cachai? Consumir y crear y subir páginas de portafolios, páginas de inspiración. Marcas que necesitan estar constantemente subiendo para no quedar en el olvido. Entonces hay un montón de oportunidades laborales que antes de nuestro tiempo, cuando nosotros estudiamos, no existían. No existían. Y ahora con el tema del teletrabajo uno puede trabajar en cualquier parte del mundo, para cualquier empresa, y el tema es solo darle. Saber hacer un buen portafolio, saber venderse como diseñador y armar un buen curso. Volvamos un poco al tema de los ramos. Ya hablamos de este ramo central que todas las carreras, independientemente de donde lo estudias, va a estar. Sí. Ya tenemos ramos técnicos donde te van a enseñar los programas de computación. Sí. Ya. Ahí hay un punto que me gustaría andar. Y, chiquillos, mientras antes empiecen a aprender los programas de computación, mejor. Porque la universidad, de verdad, entre los ramos de taller, entre la vida social, entre que tenés que hacerte el almuerzo, no van a tener suficiente tiempo. Entonces, si pueden llegar a la carrera con el programa. El curso básico ya ha aprendido. Aprendido tanto mejor. Se van a ahorrar mucho tiempo y muchos dolores de cabeza. Exactamente. Entonces, por ejemplo, a su papá, ahora mismo, pídale, no sé, mamá, me regalé un curso de doméstica. Loco, hay cursos de doméstica por 7000 pesos. Introducción a doméstica. Y, de hecho, si quieren usar mi cupón de Fusilacti-10, tengo un cupón, se los voy a dejar aquí. Está disponible hasta el 20 de enero. Después voy a sacar otro, sí. Para que se compren sus cursos de doméstica, les voy a dejar mi link de afiliado. Está bien. Oye, no estoy leyendo. Yo me gano unas luquitas y ustedes aprenden un curso de Photoshop más barato. Exactamente. Y en doméstica están todos los basics de los programas de diseño. Y son muy buenos. Los que sí o sí les recomendamos, si no saben nada de diseño, métanse primero en Photoshop e Illustrator. Son los dos básicos. O sea, eso los van a usar toda su vida de diseñadores. Ya después, si les gusta la animación y la edición de video, After Effects y Premiere. Que son los dos que siguen. Editorial usa más InDesign. Pero InDesign es muy parecido incluso a Illustrator. Sí. Entonces ya InDesign lo podía aprender dentro de la carrera. Yo siento que convendría más pagar un curso de Photoshop, Illustrator, After Effects y Premiere. Sí, como lo básico. Con esos cuatro programas uno se va a defender pero maravillosamente la vida. Si te gusta la fotografía, también sería muy bueno que hicieran un curso de Lightroom. Pero se los aconsejo que lo hagan por YouTube porque de verdad Lightroom es un programa básico cuando ya sabes fotografía. Entonces ahí también tiene que ver con aprender fotografía. ¿Cachai? Más que aprender Lightroom en sí. El programa te ayuda... A entrenar el ojo como fotógrafo. También, exactamente. ¿Cachai? Y a automatizar... Procesos. De trabajo, sí. Exactamente. Que a veces uno de verdad tiene que editar mil fotos, no tienes tiempo. Entonces como ya... Exacto. Y eso es una de las cosas que no te enseñan en la carrera. En la carrera te enseñan a ser súper creativo, a ser súper... Hay paso a paso y como que no... Exacto. Y tenís que hacer todo a mano. Pero llegué al mundo laboral y es como... Es como no, mira, descargate este video de Pexels, le ponía este preset y listo, me lo exportáis porque lo he visto para ayer. Exactamente. Y no es chiste, no es chiste. Y uno dice, pero y todo mi... Todo mi... Todo mi proceso. Todo mi proceso. Bueno, ya. Así es el mundo. Pero ya vamos a hablar de sonoros de epítulos. Pero eso ya... Esa es la otra rama a nivel de software, que eso probablemente los va a acompañar el resto de la carrera. Cada año van viendo más programas con respecto a... Van a aprender 3D, van a aprender... Ojalá aprendan Blender, aprendan Animal en 3D y cosas así, que también serían súper útiles y súper bacanes. Pero ya va a depender de las cosas que a ustedes les gusten. Yo recién ahora, que ya llevo no sé cuántos años de diseñador, recién estoy aprendiendo Blender y lo estoy amando, de verdad. Es como, ¿por qué no aprendí este programante? Pero, en mi defensa, Blender antes era horrible, ¿cachai? Ahora los programas de 3D, gracias a la existencia del UX Designer, se han facilitado mucho en su experiencia de trabajo, ¿cachai? Y también lo ha pasado a Adobe. Por ejemplo, ahora recortar en Photoshop, pero casi automático. Sí, recortar pelo. Niños, hace 10 años era horrible, había que hacerlo a mano. Ahora no, uno aprieta una cosita en Photoshop y listo, es maravilloso. Sí. Así que por eso hay que estar constantemente actualizándose. Otro ramo que van a tener, y aunque no les guste y por eso tienen que revisar las mallas, es geometría y matemática. Sobre todo si después se van a especializar en diseño industrial o de productos, de cosas físicas, porque lo van a necesitar. Porque usted no puede hacer una silla en la que la persona después se va a caer porque estaba muy gordita de un lado. Porque no calcula en la masa eso. Exactamente, entonces, aunque no les guste, van a tener esos ramos. Así que averigüen, si no les gustan esos ramos, no entren a estudiar en su universidad. Y si van a estudiar diseño industrial, sí o sí van a tener que aprender 3D. Y física. Y física, exactamente. Sí, muy importante. ¿Qué otros ramos tenemos? Bueno, en diseño sí o sí, en casi la gran mayoría se enseña fotografía. Semiótica. Semiótica. El significado del imagen, el concepto, el lenguaje, bla, bla, bla. Muy importante. Hay ramos de percepción visual y ramos de historia del diseño y historia del arte. Muy bonito. Muy bonito. Uno diría, qué tontera, ¿para qué me sirve eso? Pero uno después entiende el trasfondo y de dónde viene la carrera y al final también te sirve como para defender tu carrera en frente de tus papás. Sí, tal cual. Y uno de los ramos que yo siento que es de los menos preciosos, porque sobre todo lo vemos al principio de la carrera, es el tema de la percepción visual. Yo odié percepción visual. Ahora debe tener otro nombre, pero no odié. Pero probablemente por tu profesor, no por los contenidos, ¿cachai? Porque después, ahora ya en el mundo profesional uno se da cuenta que tienes que tener como reglas del diseño, ¿cachai? Yo me di cuenta súper poco así y de hecho hay muchos videos en YouTube, chiquillos, véanlo, que dicen así como el 90% de los diseñadores gráficos que ejercen no saben esto, ¿cachai? Y lo veí y es como, oh, demonios, sí, yo no lo estoy aplicando, ¿cachai? Porque es súper importante tener como las bases y las leyes del diseño gráfico también a la hora de defender tus proyectos y a la hora de poder trabajar rápido. De poder ver una pieza y decirte a ti mismo como, ya, ¿qué le falta diseño? ¿Pero qué le falta? Exactamente, ¿cachai? Y eso se logra con conocimiento conceptual y conocimiento, ¿cómo se diría? De práctica. No, 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 pero conocimiento objetivo, eso, güey. Porque a veces se piensa que el diseño es muy subjetivo, así como, oh, qué bonita, me encanta esa pieza. Pero hay todo un trasfondo técnico detrás, por ejemplo. Excepción de mi miniatura de YouTube hoy día que le hice a propósito así. Ah, obvio. Pero dígase, por ejemplo, las combinaciones de colores, no es como, ay, me gustaron estos dos colores porque son bonitos. No, hay todo un tema teórico de por qué esos dos colores funcionan bien o tres colores. O porque no funcionan. O porque no funcionan exactamente. Entonces, aprenderse esas cosas de memoria, así como de manual de laboratorio, es súper importante para un diseñador gráfico. Y de verdad, el 90% de los diseñadores gráficos a veces se sienten en el computador y no tienen puta idea de lo que están haciendo. Eso es otra cosa muy importante que acaba de decir el Johnny. Y como diseñadores gráficos, y si les decimos nosotros que llevamos harto rato ya trabajando, van a pasar muchas horas detrás de un computador. Muchas horas. Esto es un trabajo de escritorio. Hay pocas veces en las que la carrera se puede ejercer como haciendo cosas físicas, dibujando, pintando, en papel y cosas así. Pero la gran mayoría del tiempo van a estar detrás de un computador, así que tengan en cuenta eso. Hay gente que no le gusta, que no sabe que eso es lo que van a hacer después. Pero hay gente que sí le gusta, como a nosotros, así que un chupito. Te van a pagar por estar detrás de un computador todo el día. Pero por ser bien la pega, obviamente, no por estar detrás de un computador viendo molitos. Ni revisando redes sociales. Otro punto que también es importante, y que bueno, lo dijimos también en el otro capítulo, es que parte de la inversión que tienen que contemplar, aparte de los materiales, es un buen computador, chiquillo. Sí, sí, un buen computador. Y probablemente el computador con el que partan la carrera ni siquiera les va a durar toda la carrera. A mitad de carrera no tienen que comprarse otro. O mejorar el computador que ya tienen. Exacto, porque los programas se van actualizando, cada vez los programas se vuelven más pesados y requieren más procesamiento. Y necesitan mejores procesadores que van avanzando también y uno se va quedando atrás nomás. Exactamente, y es súper importante irse actualizando cada cierto tiempo. No solamente a nivel de estudio, sino también a nivel de hardware, que se diría tener un buen computador que te apañe para poder acelerar tus procesos de producción. Vamos a hablar sobre lo que viene en el siguiente, la pauta, que es el tema de la práctica. Sí, deberíamos empezar a hablar de la práctica, chiquillos. Así como acotación, estamos hablando súper rápido, porque si no hablamos rápido, este capítulo podría durar tres horas y queremos, como se diría, sintetizar la información lo más que puedan para que en pocos minutos... Tomen una buena decisión informada. Exactamente, porque sobre todo queremos ayudarlos, de verdad, porque es una decisión súper importante y ya lo dijimos, si hubiésemos tenido esta información nosotros, tal vez hubiésemos tomado otras decisiones en la vida, o hubiésemos empezado a estudiar antes los programas, o hubiésemos investigado mejor las mayas y sobre todo hoy en día, en tiempos donde de verdad hay muchos buenos youtubers que son diseñadores gráficos que te enseñan un montón, puede ser como complementación paralela a lo que tú estás estudiando en la universidad, ¿cachai? Y eso te va a ayudar un montón a que te vaya bien en la universidad, a que te vaya bien en la vida y a encontrar un buen trabajo y ser un mejor profesional. Dígase eso, pasemos a la parte de la práctica. La práctica ya es lo último que van a hacer cuando ya hayan pasado todos sus ramos, todas sus cuestiones... Ah, y a propósito... Pero se hacen paralelos a ciertos ramos, dependiendo de... A ciertos ramos, sí, pero ya pasando como el tercer o cuarto año. Claro, ahí empezó. Pero en la universidad de Talca, ustedes después de dos años de carrera pueden optar a un posgrado que lo van a hacer a España, y yo no estoy aquí promocionando nada, pero lo busqué en la página web. Y métanse a las páginas web de cada carrera. Por ejemplo, en la universidad de Chile, no le estoy haciendo promo, tienen ahora un montón de videos, un montón de información súper buena en la que incluso hay alumnos dando sus testimonios, así que entren a verlos porque son personas que de verdad salieron de ahí y hay cosas que los motivan. Así como, por ejemplo, metí también a la UDP, que tenía un montón de videos de alumnos dando sus testimonios, que puede que ustedes los convenzan, pero acuérdense, sale caro. Sí, es verdad. Eso, hagan eso. Revisen. Revisen todas las cosas como pro y contras que tenga cada universidad. Porque con la Chile también queríamos irnos de intercambio a Japón o cosas así, por ejemplo, o a México, que creo que diseño tenía como un convenio con México, y nunca pudimos. No, porque no había que echarse ningún ramo. Durante los dos primeros años de carrera. Exactamente. Pero ninguno. Nadie. Nada. Es muy poco probable que alguien pase el segundo año sin haberse echado un solo ramo. Exactamente. O sea, los hay. Los hay, pero son pocos. Pero son pocos y generalmente no son felices. No, no son personas felices o que tengan mucha vida y cuando se van de intercambio tampoco les sale gratis. Exacto, hay que pagar un montón de plata. Bueno, entonces ahí hay muchas cosas que concientizar. Pero ante todo, chiquillos, piensen que se están metiendo a esta carrera para estudiar la carrera. No piensen así como me voy a estudiar esta carrera para irme de intercambio. No, o sea, esa no es la mentalidad. Puede darse, ¿cachai? Puede darse después incluso de la carrera. Pueden hacer un postgrado después. Pero primero amen su carrera. Pero primero amen su carrera porque piensen que van a estar toda la vida ejerciendo. Ese es el tema. Yo creo que es algo con lo que uno no piensa. Así es como loco y es cuático porque estos años de trabajo se nos han ido volando. Volando. Es como, yo llevo más años trabajando de lo que estudié. Y se me han ido volando y se me hicieron más cortos de lo que estudié. Y es frígido, es súper cuático eso. Ya por la práctica, ¿qué pasa con la práctica? Por ejemplo, en el caso de la Chile, hay dos prácticas en la Chile. Sí. ¿Por qué hay dos prácticas en la Chile? No sé, pero ahora tienen otro nombre. Nuestro tiempo era la pre práctica y después la práctica profesional. Y ahora está la práctica laboral versus la práctica profesional. Y yo tengo un contacto en la Chile que me contó sobre su experiencia. ¿Un infiltrado? Un infiltrado, sí. Que ahora exactamente está haciendo su práctica laboral o ya la está terminando. Y le pregunté, yo pensé que estaba haciendo su práctica profesional. Y me dijo, no, esta es la laboral, es como la primera. Son 300 horas. ¿300? Caleta, no, no, eran como 180. Ah, no, pues si la profesional es 300. Y la profesional son 300. Es mucho tiempo lo que van a pasar trabajando a la par de estudiando. Y en una, básicamente lo que tienen que hacer es ser operarios. Es ser productores gráficos. O sea, si los mandan a hacer afiches, volantes, flyers, panfletos, cosas impresas. Adaptamiento para Instagram, para las redes sociales, para todo. Eso es lo que van a hacer en la práctica laboral. Y en la práctica profesional ya van a empezar como a hacerse cargo de proyectos. Diseñar. Se supone. Defender. Diseñar, defender, proponer, hacer presentaciones y explicar por qué hicieron la cosa como la hicieron. Y no por qué Pepito dijo que se hacía así, se hace así y así. Tal cual. Y son más horas. Y deberían pagarte. De hecho, a ella le pagaban súper bien. Así que felicidades por ella. Encontró una muy buena práctica laboral. Sí, chiquillos, eso es súper importante. Busquen una buena práctica. Así que si van a una práctica, a mí me pasó, y se los doy como consejo. Si van a una práctica, ¿cachan que el primer día ven que los otros diseñadores están como en nada? Y no les pasa nada para trabajar. Y ven de inmediato así como, no voy a aprender mucho, váyanse. Cámbiense. Cámbiense de práctica. Yo eso hice. Literal. Les dije así como, chiquillos, lamentablemente no voy a poder seguir con ustedes con la práctica. Porque me botaron el ramo, le eché cualquier chiva. Y la verdad fue que había quedado en la otra práctica que sí quería estar. Y me di cuenta el tiro que tomé la decisión correcta porque en la otra práctica me explotaron. Pero te pagaban. Pero me pagaban. Me pagaban poco, pero me explotaban. Pero es lo que uno necesita. Porque necesitas practicar. Si eso es la práctica, ¿cachan? Sí, en la práctica igual uno puede meter la pata. Se supone que el resto de los diseñadores está ahí para apoyarte, para guiarte, para enseñarte. Ahora nosotros tenemos practicantes en el equipo. Así que ahí hemos estado como puliendo sus habilidades. Porque en general llegan con ideas frescas. Y eso es lo que necesitamos a veces en los equipos de diseño. Porque ya estamos haciendo todo el día, todo el año, la misma cuestión. Y que lleguen en nuevo con ideas nuevas. Que la va a cagar, sí. Pero también te va a aportar cosas nuevas. Claro. Otra visión. Entonces la idea es como retroalimentarse. Exacto. Sin pegarle el micrófono. Sí, perdón. Pero también es importante que busquen, por ejemplo, empresas en las que se podrían ver trabajando. De verdad, no agarren la práctica porque tengo un tío que tiene una imprenta, ¿cachai? No, eso no es la mejor opción. Ahora si es su última opción, bueno, no hay que hacer. Claro, y si ya no hay tiempo y tienen que hacer la práctica así o así, háganlo. Porque la idea es que no se atracen en la carrera. Pero busquen prácticas que les vayan a servir para su desarrollo profesional. Para eso es, ¿cachai? En el sentido de, busco esta empresa que es súper prestigiosa en no sé qué cuestión, ¿cachai? Que eso, aprendan. Traten, porque a lo largo de ustedes van a ir a absorber el conocimiento, van a ir a robarse el conocimiento de esa empresa. Entonces busquen empresas que de verdad... Les aporten en algo. Y no solamente en algo, sino que también en tu currículum. ¿Cachai? Porque que diga en tu currículum que estuviste en una empresa prestigiosa, te aporta N después. Para buscar, por ejemplo, si es tu primera práctica, para buscar tu siguiente práctica. Y después para buscar tu primer trabajo. O incluso hay gente que después de hacer su práctica profesional, se queda trabajando en la empresa. Exacto. De hecho, bueno, a mí me pasó, porque yo me quedé trabajando en la empresa donde hice mi práctica. ¿Cachai? Yo me quedé trabajando, pero freelance. Ya, no, yo me quedé así fijo. Porque estaba haciendo título a la par, entonces fue como, no, yo no puedo estar fija. Les trabajo así como por detrás. Freelance. Típico que pasa. Y eso con la práctica, realmente, ¿algún otro consejo que dar? Fíjense si les dan comida. Si les dan comida, si les da ticket de alimentación, si les queda cerca, que les paguen, por favor. Que les paguen, porque de verdad hay empresas que abusan de los diseños, de los practicantes. Ahora, particularmente que estamos en pandemia, lamentablemente, yo siento que es mucho mejor poder hacer una práctica presencial. Porque es importante ver el trabajo de los otros diseñadores. En teletrabajo, lamentablemente, te perdís de ese proceso y de esa retroalimentación. Y de generar habilidades blandas, porque hay diseñadores y diseñadores, y hay equipos y equipos. Tal cual. Sí. No, y hoy en día las habilidades blandas son el motor del futuro. Tal cual. Se los dice el Johnny. Sí, absolutamente. O sea, tú que chiqui, a veces podés ser un excelente diseñador, pero si no sabés trabajar con la gente, no sabés tomarte una crítica, o no sabés enseñar incluso, porque nadie te ha enseñado a enseñar, pero a veces es importante que compartas tu conocimiento, créanme que los van a echar. O les van a hacer el vacío, como hacen los japoneses así. Entonces, es súper importante. O los van a reemplazar. Tal cual. Es súper importante no ser indispensable, porque eso es una falacia y es una mentira del mundo moderno. Nadie hoy en día es irreemplazable. Pero sí darse a entender como alguien valioso. Eso yo creo que es más importante. Uno puede ser valioso, pero te pueden votar igual. Y eso... Uno puede ser valioso y te pueden pagar muy mal. Exactamente. Más encima. Pero esas cosas las vamos a hablar tal vez en otro capítulo ya, cuando hablemos ya del mundo laboral. Ahora les estamos dando nuestros mejores tips para que postulen, para que vean todas sus opciones, para que de verdad tomen una decisión informada. Porque ya estamos llegando como al final de la carrera y en realidad hay mucha gente que tal vez se caiga, se tire del bote a mitad de camino. Y no importa, está bien. Que se den cuenta de que no era su pasión. Pero las cinco personas que llegaron... Pero las cinco personas que llegaron hasta aquí al final, las felicitamos. Ojalá entren a estudiar la carrera de sus sueños. Díganse, yo digo, no las cinco personas que siguieron escuchando el podcast, sino las cinco personas que llegaron hasta título. Es verdad. Como el meme de Kimetsu no Yaiba. Sí, así como, pero si éramos tantos. Bueno, eso les va a pasar chiquillos, es verdad. El primer año abandona mucha gente, un segundo más. En tercero, de hecho, es como el gran colabor. Si ya pasaste tercero, estás como casi listo para titularte. Casi. Casi. Pero también puede pasar que, por ejemplo, entran en grupos de tutorías a título, con profesores de cinco o seis personas. Y de los cinco que hicieron la tutoría, dos dan el título. Y los otros la dejan para un semestre más. Claro, o la posponen, o se atrasan, o le falta información, o le fue mal. Y honestamente, sacar el título en un semestre es satánico. Yo lo hice, no se los recomiendo. La Fran lo atrasó y le fue mucho mejor que a mí. No, tú lo atrasaste un semestre. No, yo no atrasé mi título, Fran, yo lo hice en el tiempo. Yo atrasé un semestre el título, no fue maravilloso, o fue en dos, o no me acuerdo. Tú lo atrasaste. Sí, yo lo atrasé. Y lo atrasaste y más encima agarraste el plazo del verano. Sí. ¿Cachai? Porque yo lo saqué en diciembre, tú lo diste en enero. Marzo. ¿Cachai? Claro, en marzo, exactamente. Entonces tú diste más encima como el periodo de vacaciones extra como para poder hacerlo. Sí. ¿Cachai? Lo cual también fue una jugada bien clever de tu parte, pero fue algo que yo tampoco me podía permitir, porque pasarte un año más era pagar una matrícula, ¿cachai? Yo tuve que pagarla. La frase la pagó, exactamente. Te fue mejor en título que a mí, ¿cachai? Lo pude hacer un poquito más tranquila, pero eso no significaba que no tenía a mi familia encima preguntándome que a qué hora me iba a titular, porque era lo único que querían. ¿Cuándo empecé a ganar plata? Exactamente, pero tú, Johnny, como diseñador ya titulado, ¿recomiendas sacar el título? Sí, absolutamente. Sí o sí, sacar el cartón como decimos aquí en Chile. Sí, hay que sacar el cartón, chiquillo. O sea, en el extranjero, si te va a ir para el extranjero, puede que el título no te sirva tanto, porque cuando tú cierras tus prácticas, te dan un grado académico, que es la licenciatura. Sí. ¿Cachai? Para abrir el folio tenés que pagar y todo, pero son como, bueno, en mi tiempo eran 30 lucas, ahora quizás yo escapa que ya vaya en 100, y con esa licenciatura tú eventualmente podrías ejercer en el extranjero, ¿cachai? Pero si no tienes, con una licenciatura que en Chile no te van a contratar, esa es la realidad. Puede que sí, como puede que no, puede que seas un increíble diseñador, tengas un tremendo portafolio y tengas la suerte de que te contraten, aunque no tengas el título como físico. Claro, puede pasar. Pero por ejemplo, nosotros nos dieron dos diplomas, la licenciatura y el título, título, título. El título. Porque de hecho los tenemos los dos juntos en el mismo cuadro. Tal cual. Verdad. Pero sí, hay empresas que sí o sí te piden el título, que diga título. Yo en la empresa en la que estoy ahora me pidieron el título. A mí también me pidieron el título. A veces te piden el certificado de título, que eso aparte se paga, pero igual es bueno, piensen que ya llegaron hasta el final de la carrera. Les falta solo el último empujoncito para sacar la cuestión. Y un poquito más de plata. Pero ya lo van a sacar. No sé quién hay al final porque no quisieron. Exacto. Y hay un tema espiritual también que ustedes no están solo en esta carrera. Su familia o le ha estado pagando los materiales o le ha estado pagando la carrera. O los ha visto trasnochar todos estos años. Ojalá, porque en mi caso nunca pasó. A mí sí, mi abuela me iba a ver y me llevaba un tecito. Ya, pero estoy ahí con tu familia. Yo no, ¿cachai? Yo me mamé todas mis tres noches solo. El yo ni fue esa persona de región que se vino a estudiar a Santiago. Exacto. ¿Cachai? Que se mamó todas sus tres noches solo. ¿Cachai? Triste y abandonado. Sin un tecito. Que te sirvieran a la una de la mañana. Por eso yo no eres como es cabrón. Cabrón, sí. Yo soy cabrón. Que me es cabrón. Ahora yo hago pagar a la gente mis pegas. Es un compañero de pega cabrón. Pero ya vamos a hablar de su otro capítulo. Sí, exactamente. Pero cabrón en el buen sentido. Sí. ¿Cachai? O sea, tiene sus dos lados. Pero sí. Eso, saquen su título. Pero lo que voy. Es un proceso en el que, por ejemplo, cuando terminas tu título, tienes tu titulación. Valga la redundancia. Valga la redundancia. Y es una ceremonia bonita donde tus padres van a sentir súper orgullosos de lo que han logrado en la vida porque lo criaron bonito, ¿cachai? Bueno, ojalá a usted le toque la titulación en persona porque hacerle igual online es como triste. Yo vi la de mi hermano que se tituló el año pasado y mandaron una foto horrible del pobrecito. Típico. Pero nosotros no, pues tuvimos la suerte de poder titularnos presencialmente y fuimos a la ceremonia con el confotito, después salimos, íbamos a los tíos bonitos, entonces toda la cuestión igual fue lindo. Cerrar el ciclo. Ese es el tema. Cerrar el ciclo. Tanto para ustedes como para sus familias. Porque cuesta, chiquillos, de verdad. O sea, no crean que la van a pasar maravillosa en la universidad. Van a tener momentos lindos, van a tener momentos inolvidables. Muchos de ustedes van a conocer el amor de su vida. Pero se sufre. Es una carrera, bueno, yo creo que todas las carreras en realidad se sufre. O sea, yo me acuerdo que mis hermanos se quejaban porque pasaban horas y horas estudiando, pero nunca pasaron de largo haciendo una maqueta que al otro día se las rompió. Exactamente. O que un profesor, caché, les destruyó y los humilló en su cara. Los humillan, no les rompen las cosas por si acaso. Si el profesor les rompe el trabajo, ustedes los pueden demandar. Sí, exactamente, los pueden denunciar. Y de hecho hoy en día, por como están las cosas, chiquillos, el abuso ya no es tolerado siquiera. Así como que un profesor te haga bullying o te acose. Ustedes lo denuncian ahí en la Secretaría de Estudio y queda la embarrada, caché. Sí, dejen la embarrada nomás. Exactamente, entonces los tiempos no están para eso, los tiempos están para pasarla bien. Y preguntan, yo creo que ese era uno de nuestros grandes cojeos como estudiantes. Siempre. Que a veces había profesores que de verdad, no sé cómo se decía, nos intimidaban demasiado como para poder levantar la mano y hacer la pregunta y teníamos miedo de quedarte tontos, ¿cachai? Y sobre todo que esta carrera, chiquillos, es muy demandante. Van a tener que amanecerse, como dice Fran. Ojalá que no. Ojalá que no. Y por eso aprovechen su tiempo libre de aprender los programas. Aprovechen sus vacaciones, que son maravillosas. Sí, su vacaciones maravillosas, pero aprovechen de ahí trabajar, hacer trabajo independiente y crecer como profesionales. Sí, eso es otra cosa que también sería muy bueno, que empiezan a trabajar estando ya en la universidad. Haciendo un folletito para la mamá, para la tía que quiere poner en emprendimiento en redes sociales, pero ir trabajando de poco y ojalá les paguen algo. Algo que sea. Algo que sea, juntas a sus monedas. Y van generando un poco de práctica también. Y un portafolio. Portafolio. Y aquí el último consejo y ya como consejo final para cerrar el capítulo de día, chiquillos. Entonces, empiecen a medirse a LinkedIn, aunque no sean profesionales. Háganse un perfil, ¿cachai? Mientan, digan, no, yo salí de la universidad, no sé cuánto. Que no sea el perfil que hayan ocupado después, obviamente. Pero empiecen a buscar, por ejemplo, profesionales egresados de la Universidad de Chile, en nuestro caso. Y vean en qué están trabajando. De repente, contáctenlos. Este youtuber que hablaba, ¿cachai? Sobre las escuelas de arte que son pésimas, recomendaba que contactaran a exalumnos. ¿Cachai? Por eso hacemos la invitación de que exalumnos, alumnos actuales, lo que sea, nos escriban aquí y dejen sus comentarios sobre la carrera. Aquí nosotros estamos dejando nuestra experiencia para ustedes, chiquillos. Pero claro, en algún momento alguien podría habernos contactado. De hecho, una vez una niña que estaba haciendo... Varias personas nos han contactado por interno. No, no, no. Cuando yo hice mi título, una niña me contactó porque encontró mi título en internet. ¿Cachai? Y le interesó el tema porque yo también estaba haciendo un título sobre juguete. Bueno. Hice mi título sobre juguetes. ¿Cachai? Pero ahí quedó el título. Entonces fue como súper loco, ¿cachai? Y claro, buscó seguramente en internet, le apareció. Y me contactaron directamente y le respondí mis dudas, po. O sea, las dudas que tenía ella. Entonces eso es súper importante como que se encuentren con gente del mundo profesional. Y empiecen como a... Hagan una lista de las cosas que les gustan del diseño. De las cosas que les gustan de la vida. Y de las cosas que también no les gustan del diseño. Como para que se vayan dando cuenta de en qué ramos van a tener que reforzar. Porque probablemente los ramos que no les gusten son los ramos que más les van a costar. Sí. ¿Cachai? Eso debe ser la realidad. Así funciona. ¿Cachai? Y eso básicamente creo que eso sería un resumen súper expedito de lo que es una carrera. O sea, cabrón, les estamos resumiendo toda nuestra experiencia de años y años de estudio en una hora. Así que no digan que está muy largo esto. Porque hicimos nuestro mejor esfuerzo. Son cinco años. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, sí. Yo estudié siete. Para darles toda esta información y ojalá tomen una buena decisión. Respecto a su vida, a su carrera, a lo que quieran hacer y todo. Ese otro tip que acá te dan es muy bueno, que muy poca gente termina la carrera en el... En el plazo que debería durar. En el plazo, exactamente. En los nueve, ocho semestres que dice el currículum ahí que va a durar. No. No, nadie. No, perra, no. ¿Cachai? Y a veces ni siquiera, por ejemplo, te podías echar un ramo. Ya, supongamos, un ramo semestral. Que puede parecer no gran cosa. Pero resulta que ese ramo después te va a topar con otro ramo que le imparten a la misma hora y no hay más horarios. Y no te van a dejar tomar el ramo. Ahora te echaste un ramo, pero te atrasaste en tres. Exactamente. No, no puedes tomar el mismo ramo a la hora que están dando el otro porque tú estás en uno solo. Claro. No, es terrible. Entonces, esos también son problemas que las universidades no tienen bien resueltos y que a la larga... Solo perjudican a los alumnos. Exacto. Te terminan atrasando. Claro, pero la universidad se beneficia porque sígame pagando, ¿cachai? Obvio. Y ahí el tema de la carga académica, de que tenés como ocho ramos y tenés que rendir en tos, pero estás súper estresado, no te queda plata, no tenés tiempo. No tenés vida y que tu familia el fin de semana quiere verte, quiere invitarte a... Y es el único momento en el que tenés que pasar la maqueta, que es para el lunes, a las ocho de la mañana. Como, pero tu abuelito está de cumpleaños, pero mamá tengo que entregar una maqueta el lunes y encima un trabajo, un grupo. Olvídate. Sí, sí, no. Repárense. Qué horrible. Sí, qué horrible. Por suerte en el mundo laboral eso ya no se da. No, uno termina su jornal laboral y se acaba, es maravilloso. Sí, se acaba, exactamente. Y a fin de mes te pagan. Y tienes vida y puedes gastarte tu dinero en lo que quieras porque ya eres tu adulto... Responsable. Responsable, exactamente. Pero probablemente mucho de ese dinero se termina yendo en cosas que terminas invirtiendo igual en tu carrera. Dígase un computador, una tableta gráfica... Un buen teclado, un buen audífono, un buen doctor para la espalda, un par de lentes... Un par de cursos de doméstica. Sí. Y posteriormente un crédito solidario. Que empiezas a pagar al segundo año de egresado, creo. Creo que sí. Lo podría ir postergando si no tenés pega, pero no es como lo recomendable. No, lo ideal es que tengas pega, ojalá. O sea, para eso lo estudiaste, ¿cachai? Ya, Johnny, vamos despidiéndonos para que los niños no se aburran. Exactamente, chiquillos. Así que esperamos que les vaya bien, les haya ido bien en su prueba. Déjenos sus comentarios, déjenos sus dudas. Déjenos todo escrito. Ojalá no nos manden muchos mensajes por interno porque... La idea es aquí compartir información. Sí, exactamente. No sean tímidos. Eso, los invitamos a que nos dejen sus preguntas públicamente en este capítulo. Para poder resolverlas. Exacto, ¿no? Y que pueden ser dudas que les sirven a otras personas. Pues sí, todos leen ahí los comentarios. No somos un tremendo canal de YouTube donde van a pillar 350.000 comentarios. O sea, de repente hay 40 o 50 comentarios que los pueden leer y de verdad hay información valiosa, chiquillos. Y los invitamos a que lean los comentarios. Y nos tomamos el tiempo de responder, aunque a veces nos atrasemos. Sí, a veces nos atrasamos, pero respondemos. Sí, y así que ya cuando hayan postulado y les hayan dado los resultados vamos a tener el siguiente podcast sobre la vida laboral. Exactamente, vamos a hablar sobre el mundo laboral del diseño. Lo que callamos los diseñadores, ¿verdad mi querida Francisca? O cómo triunfar como diseñador gráfico. Exactamente, cómo ser un mejor diseñador gráfico en estos tiempos, sobre todo, que cambia mucho y muy rápido. Oye, que hablamos rápido, querida Francisca. Había que resumir mucha información. Oye, aparte, fuera del SEO, recuerden que les vamos a dejar el código de descuento de nuestra querida Fusilactik. Sí, para que puedan comprarse un cursito de doméstica. Para que se compren sus cursitos con descuento. Exactamente. ¿Algo más que agregar? No, que tengo calor. Recuerden suscribirse, comentarnos, chiquillos, si les gustó este capítulo, denos un like y compártanlo con otras personas que sepan que de repente quieren estudiar diseño y gráfico, de verdad. Hacemos esto con cariño y de una perspectiva súper honesta, de verdad. Acá no le estamos mintiendo, sobre todo principios. Porque ya hemos omitido un montón de información, pero es que tampoco nos podemos acordar de todo. Obvio, pero para eso están las preguntas. Así que, eso chicos, nos vemos muy prontito el próximo lunes, si o si hay PCDR, que es nuestro podcast principal que se llama ¿Por qué crecí tan rápido? Para la gente nueva que llega a este podcast. No creo que haya llegado hasta el final del podcast, pero bueno. Exactamente, pero da lo mismo. Igual les dejamos la invitación a que escuchen nuestro otro podcast, donde hablamos cosas del mundo adulto, la infancia, el mundo ñoño, y sobre tratar de ser felices en estos tiempos. Así que eso, los queremos mucho. Ojalá les haya gustado este capítulo y nos vemos pronto. Adiós. 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 Gracias.